¡Ay, ay, ay, ay! Bienvenidos al show del problema. Hoy vamos a volar alto, juntos vamos a volar alto. Y encima alta velocidad. Y encima con alta seguridad. Con este muchacho alto y con esa mujer que lo mira y que lo despide con tanto amor. Ahora, lo peor de estar enamorado es cuando viene alguien y te quiere desenamorar. Y perdón que hablen esta jerga para un piloto de avión es horrible, pero lo peor que te puede pasar es que te estrelles en el amor, ¿no? Que caigas en caída libre, en picada, que no te respondan los motores. No sé tanto aviación, pero más o menos va por ahí, que se apaga un motor. Es complicado, con uno solo podés, pero después se complica. ¿Qué harías vos si tu propia madre te plantea que la persona que te enamoraste hablándole a su hija, ¿no? Es la persona equivocada, es la persona que le va a arruinar la vida. Es la persona que no deseaban para ella, y es la persona que no va a hacer otra cosa más que hacerla sufrir permanentemente. Bienvenidos al show del problema. Hoy van a conocer la vida de Rita, de esta mamá, la vida de su hija, de Fiorella, que está perdidamente enamorada. Vos ya la ves. Y miren lo que son esos ojitos de felicidad, de alto vuelo, ¿no? Se enamoró de un piloto militar, de un piloto de la Fuerza Aérea, de un piloto que, bueno, sí, es un amor de alto vuelo, claramente. El tema es que hay que ver qué va a pasar, ¿no? Porque para los padres es lo más inseguro del mundo, y para ella la tranquilidad de su vida es haber encontrado a este hombre, ¿no? Hola, Rita. Bienvenida. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿qué pasa? No te cae bien esto que diga amor de altura, amor de alto vuelo, que esté con él. No, para nada. ¿Qué es lo que te disgusta del novio de tu hija? Mirá, no es mal, pibe, pero que sea piloto. Si no es mal, pibe, hay una oportunidad. Entonces es miedo lo que tenés, corazón. Que sea piloto, que se estrelle. ¿Qué tenés miedo? No, que se estrelle, que me la deje sola a mi nena, que la vagandone. Esa es la cantidad de probabilidad. Uno puede salir acá y te puede llevar puesto un camión de reparto y, bueno, no la contaba, y sí, y puede pasar. ¿Qué sé yo lo que puede suceder? Pero vos sabés cómo es la vida. Es piloto de guerra. ¿Y bueno, y qué te da miedo? Ah, que lo manden a un destino. Que la manden a un destino, que vaya lejos, que me la deje sola. La nena tiene un proyecto de vida. ¿La nena? Bueno, es mi nena. ¿Es tu única hija? Sí. ¿Es tu princesa? Sí. ¿Qué, y a vos te jode que tu hija está ahí rodeada, digo, en estos lugares, en estos hangares, llenos de aviones? ¿A vos te parece un lugar para que esté una criatura? A mí me pones acá. Y yo siento que... Pará, pará, pará. Te voy a saludar. ¿Cómo te va? Hola, Fiorella. Hola. Me gusta que ya tengas el carácter de mandarte así de entrada. No, estoy indignada con lo que hice, que soy una nena, porque yo ya siento que soy grande. Igual me encanta que estés acá para saber que venís a bancar este amor. Porque el amor hay que bancarlo, si no, ¿de qué sirve? ¿Me entendés? Yo soy muy enamorada realmente de Tomás. ¿Estás enamorada? Sí. Ay, Tomás. Sí, Tomás. Tomás el piloto. Es hermoso, por dentro o por fuera. Cuando estás acá es como estar en Disney, ¿no? Digo, él con los aviones. Fue algo increíble realmente. ¿Cómo fue este amor? ¿Cómo arrancaron? Todo arrancó. O sea, yo me separé. O sea, venís a una relación fea. Muy duro, sí, muy fea realmente. Yo por eso no entiendo cómo mi mamá en este momento está... No agradece que esté bien. No agradece que esté bien, que esté feliz sabiendo que me tocó una persona que andaba en cualquier cosa realmente. Ok. Y bueno, yo lo conocí a él hace más o menos aproximadamente un año que estamos saliendo, somos novios. Casi en el mejor momento, un año. Sí, un año. ¿Qué lo puede conocer en un año? Bueno, es tan fresco como una lechuga, ¿sabes lo que es un año en una relación? Es maravilloso, no hay problemas a esa altura. Es una vida cortita, chiquitita, ¿no? Escuchame, yo... Bancamos un segundito. Vamos a saludar a nuestros especialistas porque hoy vamos a tener que volar todos juntos con este amor. Vamos a saludar. Primero la quiero recibir de corazón y me encanta que esté en el programa a nuestra querida Mónica Gonzaga. Mónica, bienvenida a todos los problemas. ¡Lo puedo creer! Radiante, hermosa. ¡Bienvenida! Muchas gracias. ¡Vamos! ¿Cómo estás, Mónica? ¿Bien? Muy bien. Muy entretenida acá con esta historia, como si fuera mía. Bueno, opa. Bueno, hay muchos acá que aprovechan este programa para hacer terapia, ¿viste? Te vas sacando cosas y vamos resolviendo nuestra otra diva, Silvia Freire. Bienvenida al país. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¡Ay, qué amorosos! ¡Muchas gracias! Bueno, gracias. Está cada día más bueno. ¡Mánique! Y lo que está en el medio, el doctor Carr, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¡Mira la pincha hoy! ¿Cómo está bien? El día del día. Bueno, bueno. Rodeado. Espero estar en la altura, ¿eh? Rodeado de mucho el amor está, ¿eh? Sí, sí, sí. Maru Durox, nuestra locutora. Gracias. No seré una anima, pero sí la candidata de la gente. No, no, es como que hicimos un sorteo entre carnet de locutores y salió elegida. Y es lo que teníamos, es así, ¿no? Espero que me voten en las próximas elecciones. ¿Para qué? Vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Se va a postular algo? Sí, claro. Bueno, va a cambiar el rubro quizás, no sé qué va a pasar. Bueno, señoras y señores, hoy nos metemos en esta historia. Primero, Silvia, me gustaría que des una introducción y ya nos metemos con Mónica a ver qué ve esto de que venga tu mamá y te plantea. Porque el novio no es el novio adecuado para vos, a ver. Entiendo, pero quería contarte antes, Nico, que la neurociencia... Me encanta la neurociencia. ...te muestra que los primeros 18 meses de una relación... Son... Obnubilan tanto como si estuvieras borracho. Tal cual. Porque hay un montón de sustancias que se liberan que no te permiten ver objetivamente lo que está enfrente. Hay un montón de dopamina, estás dopada. Hay un montón de endorfinas. Anotá y anda a buscar. Sí, estoy buscando. Júblealo. Estás endorfinada. Entonces, esto a cuento de lo que vos decías del año de relación, dale. Bueno, entonces queremos que sepas, Fiorella, que en este momento es como si te dijéramos, che, mirá, ¿vas a conducir un auto? Estás un poquito en pedo, mamá. Dale. No, no, no. No, 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 no. ¿Me esperás? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no me subo. Es lo que yo pienso. Una cosa. Perdón. Perdón. Rolo, perdón. Una cosita. No puede ser que cada vez que venga una persona que está saliendo entre seis y un año, siempre ¡pum! Y bueno. No, bueno. A ver, Mónica, ¿qué ves acá? ¿Qué ves? Yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No con la neurociencia, pero las relaciones que yo he tenido que han empezado a full duraron tiempo. O sea, una vez que está bien plantado el cimiento, ¡pum! Pero sí. Cuando de verdad, de todo, ¿no? Sí. Cabeza. Corazón. Vientre. Vientre, fundamental. Corazón. ¿Y todo? Cuerpo, conexión absoluta. Corazón, va, va para el French. Y después, bueno, se van salteando las realidades, ¿no? Hay de todo. Ahora pregunto, si tus padres en ese momento te hubiesen dicho, no, ¿cómo vas a salir con No, a mí me echaron de mi casa, que no me dijeron no. ¿Te echaron o no te fuiste? Me echaron. Directamente. ¿Me echaron porque te vas? Sí, a ver, me va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Y bueno, me echaron porque mamá, era Cacho Castaño. Y yo vivía en mi casa. Ahora entendés. Entonces mi vieja me dijo. Pará, ¿te echaron por salir con Cacho Castaña? Claro, mi vieja decía. Es cabecita negra, separado y drogadito. No me hablaron por, no sé, siete, ocho meses con Navidad, Año Nuevo, entremedio. ¡Opa! Ni bola. Le mandamos un beso grande a Cacho. Ni bola. Así que yo sé lo que se siente. Bueno, pará. Vos te dijeron, si seguís saliendo con él, o sea, si salís con él, te vas de casa y te fuiste. ¿Vos te jugaste por eso? No, yo me escapé. ¿Te fuiste? Me escapé. En ese momento no pedías permiso para irte a tu casa. ¡Vamos, Mónica! ¡Así se hace! Y te bajaban a tierra en dos, viste, entonces yo, mi hija se dio a operar de la vesícula y yo pasé una funda, metí tres sábanas, puzas y partí con el monito. ¿Y cuánto duró eso? ¿Y la relación? Sí. Cinco años, seis años. Ah, entonces venía bien, corazón. O sea, si no le gusta, ¿vos vivís con tu mamá? Actualmente sí, pero estamos pensando seguirnos a ir juntos. ¿Qué haces si tu hija se te va de tu casa? Porque va a pasar. Va a pasar. Nietitos, qué sé yo. Pero lógico que algún día se va a ir y va a ser su vida. Y yo la crié para eso. ¿Qué edad tenés, Lorela? La formé para eso. ¿24 años? ¿Vos creés que es una nena así chiquita? No, uno dice mi nena porque siempre para una madre los hijos son una nena. Mirá lo que es Tomás alias Turbina con tu hija. Pero ¿sabés qué pasa, Nico? Yo sé lo que va a pasar con esto. ¿Qué va a pasar? Porque él es piloto y yo soy viuda de un piloto. Ah, bueno. Ah, no, pará, pará. No era de guerra, pero un piloto al fin. Bueno, el tema es que no podés trasladar tu destino con el destino de tu hija. Bueno, bueno, pero... Ah, o sea, vos ya padeciste lo que es... Escuchame, ellos viajan, te dejan sola. Ella quiere tener hijos, quiere formar una familia. Yo hubiese querido tener muchos más hijos y no los pude tener. Pero esto es de tu punto y de tu experiencia de vida, mamá. Pero pará, ¿por qué no pudiste agrandar la familia? ¿Por qué no? Porque él viajaba continuamente. Vos no podés hacerte cargo tampoco de todo. La crié sola, prácticamente la crié sola. Él vivía afuera. Ok. Y yo sola con la nena cargando con todo. No, no, entiendo que también arrastrás un dolor a una carga a tu hija que no tiene por qué pasarlo. Quizás ya no tenga esa suerte que tuviste vos o mala suerte. ¿Qué sé yo? A ver, Carl. Yo antes quería a Silvia, ahora quiero a Mónica. Bueno, lo podés que era a las dos, tranquilamente. No empiece, no empiece. No, pero me parece mucho más coherente. Con usted me ha pedido, traigamos a Mónica Gonzaga, traigamos... Bueno, acá está. ¿Quién le preguntó? Me parece mucho más constructivo para el que la causa. ¿Pero es que es un Tinder? No, no es un Tinder. ¿Quién le levantar mujeres? Si empezás a buscar, no lo escribió ella, entonces... ¿Viste a partir de ahí? Bueno, sería que... Es fácil robar, agarrar Wikipedia y decir cosas. Es lo mismo, ¿viste? En cambio, lo de Mónica es sentimiento. Porque ella lo dice de corazón. No lo dice para ganarse la audiencia. Hay que ver si la realidad resiste la neurosis. ¿Ves lo que dice? Está bien lo que dice ella. Mirá que yo lo amo a Facundo Manes. Lo amo. Yo también lo amo. Pero... Un montón. Es muy linda cosa. Perdón, Mónica, no le des soga porque se va. Se va. Sí, es que te agarra la mano. Vengamos al programa. El disco se asúbe. No hay que darle el dedo chiquito a este. Rolo, por favor. Venga, por favor. ¿Quién es ubicado, Rolo? Te banco, Rolo. Te banco, Rolo. La tiene Mónica González. Orgullosos. Orgullosos. ¿Puede parar de gritar un poco? Sí, los estoy parando. Sí, los estoy parando, pero bueno, ya... ¿Cómo los estoy parando? Si es usted que grita solo. No, no tengo que ver. Son muchos, son muchos. Eso está gritando. Grita para pararlo. Voy a pedirle a la gerencia una cámara que lo siga como a Messi. ¿Vio que tiene una cámara sola? Sí. ¿Cómo es, señor? Con gusto. La Maradona Hueve. Con gusto, sí. ¿Qué manda? Pene, teca, escase así. Diego Campo. Algo tiene. Gracias, Rolo. Por favor, Diego Campo. Hay que poner un límite. A ver, Carl, ¿qué va a opinar de esto? A ver. Fioré, él hacía falta un piloto. Hacía falta. ¿Por qué no un empleado de comercio? Mucho más fácil. Bueno, pero... Son todas que están en la esquina laburando en un kiosco. No solo. Piloto, chicos, acá y en la China, cualquier mujer le calienta. Bueno, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Mónica. Para, Mónica, ¿qué va adentro de una fantasía? No, y sí, el piloto. Escuchame, vos vas a aeropar. Que ve los pilotos con la velijita, con las charreteas acá. Empilchado. Empilchado. Perfumado. Limpito, perfumado. ¡Vos ya estás! Acá tengo la que ir a la izquierda. Y si vas arriba del avión, es el dueño del mundo el piloto. Porque es dueño de tu vida. Es cierto. Ahora, Carl, perdón. Con esa cosita, que no sé si está mandando un chivo encubierto o no. Te veo a otro caja. Estoy metiendo a otro. Parece más lo que acomoda la valija que el piloto. Ah, el que despacha. ¿Qué le quiere decir a esta chica? ¿Va a arrancar o no va a arrancar? No, es que estoy diciendo. No se tonta un piloto. ¿Por qué no? O sea, me suelen frustrarse a guarda de vida. ¿Qué, entonces no me das bola? Sí, también. ¿Porque soy abogado? Sí, también. O sea, porque muero, porque tiene muchas millas. No tiene nada que ver la profesión. No tiene nada que ver la profesión. ¿Qué te gusta de bajar a vos? Ah, pará, pará, pará. ¿Es un laburado? Un segundo, pero pará. No es un piloto de cabotaje, ¿eh? Es militar. Es un piloto militar. El tipo que te maneja. No, 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 no. Usted tiene que militar. Militar. ¿Qué son los militares? Cuadrado. La va a tenerlo. No, no. 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 Uno de los relojes para saber que la aeronave está teniendo un correcto funcionamiento. Guau. Este es el control de mando inicial. ¿Te hizo subir al avión? No, pará, pará. No toques por las dudas. A ver si son los... No, ya veo que arranca. ¿Vos estuviste ahí arriba? Pará. Sí, fuimos con unos amigos. ¿Cuándo fuiste? Ay, mamá, no te voy a dar explicaciones. Perdoname, pero... Pará. Un amigo me dijo nada. ¡Para! 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 Mira, yo te voy a decir algo, mirá. Yo creo que hasta ahora todo lo que hiciste, todo lo que hiciste no funcionó. No. Todo lo que estás haciendo es que la relación cada vez sea más fuerte. Como dice Mónica, lo estás construyendo a que la relación, en base a tu miedo, sea cada vez más firme y sin miedo. Y con los tubos que tiene ese muchacho no se puede crear. Te gusta el piloto, Mónica. Sí, Mónica. Silvia. Yo soy objetiva. Silvia Feire. Yo recordé a Vicky Zipolitaki ahora. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Perdón? Silvia. Es como que sea un piloto de auto y te suba a la auto de carrera. ¿Pero qué estabas haciendo? Bueno, mirá, más o menos. Acá estaría el freno, más o menos acá estaría la... Ah, me olvide. ¿Dónde era que estaba el freno? A ver, todas las... ¿Qué dices? Pero no estás volando, Silvia. ¿Qué estás volando? ¿Me estás explicando? Sostengo, estás en pedo. Ah, bueno. ¿Y el camino? ¿Qué es ubicado? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es ubicado? No, no, no. Pero es como... A ver, explicarlo de otra manera. Tu novia. ¿Dónde trabajas? Toda una cosa, mostrar tu trabajo. ¿Por qué? ¿Quién no lo habrá hecho? ¿Quién quiere venir a mi estudio jurídico? ¡Ponte la mano! ¿Quién quiere ver los expedientes? ¡Dios mío! ¿Entonces qué? ¿Entonces por eso de qué? ¿Yo soy menos que el señor? Yo también tengo tu voz. Sí, loco. Yo también. Hasta abajo de abajo sí. Sí, acá tengo. ¿O qué está? Lo logré. ¿No está? Lo logré. Ya ganó, me puedo abrir tranquilo hoy. Pinky planters. ¿No está? Es Pinky planters. ¿No está? Mucho más. Sí, Pinky cerebro, es otra cosa. Una cosita, una cosita, te subiste a la cabina del avión de guerra. Sí. ¿Qué se siente? Digo, 253.223 botones, uno no sabe para qué, aprieta acá y saca un misil. Y fue una experiencia bastante fuerte. ¿Va por ese lado la fantasía, como dice Mónica, esto de aprieto y estoy en combate? Estoy como... O sea, como en toda pareja hay fantasías, hay fuego, hay amor, hay todo. Te pediría que tengas respeto porque está tu madre acá, no quisiera que contemos intimidades. Es armado. No, obvio, pero... Que la fuente, tío. Eh, claro. Realmente fue... No, 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 no. Las intimidades y la intimidad. Fue algo con una experiencia muy bien, fuimos con amigos igual. Fueron con... Mirá, mirá, mirá ella en la cabina. Claro, aparte es la palanca de control. ¡Es el shock! Todos los... Todos los... Claro. Es todo para Instagram. Para... Este perfil de Instagram, ¿sabés cómo garpa? Esto es espectacular. Ahora te digo, la cantidad de botoncitos que hay, la preparación que tenés que volar, que tener para volar estas cosas son impresionantes. A mí me da que este pibe te demuestra todo. Mirá, ¿por qué una madre lo correría como candidato? No, yo... Es formado. Se lo ve impecable. Se lo ve serio. Se lo ve laburador. No cualquiera está ahí. Además, en un acto psicológico impresionante por el entrenamiento que tiene. O sea, no es un tipo que... No, este tiene cabeza. Súper. Tiene cabeza, está preparado. En los momentos, ¿viste? De guerra. En los momentos de tensión, todo tiene que estar en un témpano frío, ¿viste? Así como... Es acá... No, no vas, te tengo miedo para ir para allá. No, no vas a hacer así. Se va a golpear la cabeza, Nico. Está bien tu llamada. Re concentrado. Decícanselo, por favor. A golpear la cabeza. Ella, ella se va a dar la frente contra la pared. Cancelo, cancelo. Pará, pará, pará. No, por favor, cancelemos. ¿Cuántas veces uno tropezó un escalón así y se pegó en la cabeza? No. Oime. Y si se da la frente... A ver. O sea, para vos es un... Sí, para vos. Un primer militar. A ver, a ver, un segundo. Militar. ¿Cómo? Si se da la frente contra la pared... ¿Mejor? Vivió un montón de cosas maravillosas. Bueno, yo quiero evitar... ¿Sabés cuántas se da la frente contra la pared y están... Están casados con un señor que es maestro mayor de obras o pintor o... Y la cornean, por ejemplo, y se dio la cabeza contra la pared y estaba sin despedar. No sé. Bueno, pero pará, pará, pará. Vos estás haciendo todo un planteo en base a supuestos. ¿No? Perdón, ¿él te trata mal? No, es un amor realmente. Él es un amor de persona. Está cuando él vuela mucho y realmente cuando él está conmigo me demuestra todo lo que no me puede... Cuando está con los pies en la tierra es un camión, ¿no? Es una cosa... Es una cosa estructural. Una topadora. Un tanque de guerra. Esa realmente me parece que no lo conoce como por dentro. Estructurado como todo militar. Para mí está... Perdón que te diga, te digo algo. Para mí vos estás muerta de miedo. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Además, ojo, porque el temor atrae lo temido, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Tenés que tener cuidado con eso. Tengo miedo, ¿qué? Tengo miedo, qué bomba. El temor atrae lo temido. Por ley de vibración, vos estás vibrando bajo. ¿Hay una ley de vibración? Por supuesto que sí. ¿Y cómo explicar? No sé. ¿Cómo hay una ley de atracción? Para Silvia, yo soy el abogado. Escucha, vos das por hecho cosas que nosotros no manejamos. Por eso digo, hay una ley de vibración. Sí, señor. Hay una ley de atracción que la conocen porque ha sido más popular. La ley de atracción, atraer... Hay una ley de vibración. Vos estás vibrando ahora de una manera determinada. Por eso se llama mala onda o buena onda. Sí. Bueno, ¡ay, che, qué mala onda que hay en este lugar! Es eso. La onda vibra y hay una buena onda o mala onda. Por ejemplo, este es un taladro. ¡Oh, bueno! A mí me dicen mala vibra. Bueno, ahora bien. Dentro de la ley del ritmo, por ejemplo, hay cosas que no pueden estar detenidas. La ley del ritmo te indica que como agua que corre y vuelve conviene para la prosperidad que muevas tus placares. Bueno, esas son leyes. En este caso estábamos hablando con Rita acerca de tener cuidado porque el temor atrae lo temido. Y lo que vas a hacer es vibrar bajo y atraer... Esperá, Silvia. Para, 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 porque voy a retrar la producción en este momento. Mientras estamos al aire... ¿Qué pasó? La traemos a Mónica, tenemos a Silvia, tenemos al doctor... ¿Cómo van a preguntar si se puede formar una familia con un piloto? ¡Claro que sí! ¡Claro que no se puede formar una familia con un piloto! Y, o sea, realmente estamos pensando en el futuro formar una familia. ¿Ustedes quieren que nos puteen cuando vayamos a un aeropuerto nosotros? ¡No! ¿Se puede o no se puede formar? ¡Vos lo lograste! Yo formé, pero... ¿Entonces te estás contradiciendo, corazón? No, no, porque no fue una familia. Ah, no, no fue una familia. Ah, no, no, corta todo, a ver, ¿qué pasó? Primero, yo estaba casi todo el tiempo sola. Pobre. Nunca pudo venir a una consulta de pediatra, nunca pudo venir a la obstetra conmigo, o sea... ¿Nunca fue una ecografía? Nada, nada, nada. ¿Navidades? Alguna que otra, alguna que otra. Pero no estaba con la cabeza ahí, sino que estaba con la cabeza... No, primero el laburo, primero el trabajo. Entonces, yo quedé sola, no quiero el mismo futuro para ella, ¿entendés cuál es mi problema? ¿No fue un buen padre? ¿O fue el padre que pudo ser mientras, o buen marido? Cuando estaba cumplía, cuando estaba cumplía, pero no estaba casi nunca. Pero si vos le ponías en la escala, ¿trabajo o familia? No, primero el trabajo, olvídate. A ver, pará, pará. Mónica, ¿trabajo o familia? ¿Qué va primero? Yo creo que para el hombre casi siempre es primero el trabajo y después la familia. ¿Y la mujer no? Cuando un hombre fracasa en su trabajo, le pega mal. La mujer no. A ver, Carpa, ¿usted es trabajo o familia? No sé qué prioridad tiene. Amigos. Los amigos están primero siempre. ¿Pero está mal? Perdón, ¿está mal? Está bien. Ah, disculpe, señor. No, me salí de la respuesta. Perdón, ¿qué es esto, señor? Cuadrato. No, esto es un círculo aparte. Ah, salió. Porque dibujo como usted. Sí. ¿Eh? Dibujo como usted, parecido. No dibujo. Suelto que hay consultores. No dibujo. Lo admira, lo admira. Hoy te suelto. Hoy estoy... Trabajo, familia, y usted responde amigos. No está en la pregunta. ¿Por eso? ¿Qué orden de prioridad? Entonces no. Entonces no puedo responder. Los amigos son importantes, pero para usted, ¿qué es más importante? ¿El trabajo o los amigos? Le pregunto de su familia. Mucho más importante la familia. Y en este caso la neurociencia aporta, que por supuesto para el hombre es más importante porque es el proveedor, ya hay como una memoria celular. O sea, el hombre para ustedes prefiere el trabajo antes que la familia. No, la palabra no es prefiere. No es prefiere. El hombre es proveedor y siente. Prioriza, perdón. Eso es. Pero no, es una cuestión de placer. ¿Por qué? Porque como el placer para el hombre es tratar de abastecer a la mujer en todas sus necesidades, entonces cuando siente que la mujer está completa, llena, está feliz. Así que no se trata de pobre, laburante, el hombre. No, no. Cuando puede el hombre entregar, por favor, esos gestos opcionados que están haciendo nada. Para una cosa, Silvia. Para una cosa. Acá estamos equivocadísimos todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Pareciera que para conocer a alguien uno se tiene que basar en estas teorías, en estas cuestiones. Digo, vos estás planteándole a tu hija hoy, no vivas algo que después te vas a arrepentir. Yo quiero que abra las dos. Ahora, yo te canto retruco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ya vive algo y no se arrepiente nada y es feliz así? ¿Quién sos vos para poder decirle a tu hija y condicionarla en las relaciones que vas a...? Te condiciona a Gocho. Tiene 24 años y tiene más dudas que un signo de pregunta. Déjame ver esto porque vamos a ver cómo vivís vos también, si sos tan feliz como decir. Porque quizás vos también en algún lugarcito te planteás esto que te dice tu mamá. Che, ¿y si es así? Y si en el momento de que estoy embarazada voy a parir y él está en una misión o algo y yo tengo el hijo... No, 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 tenés que entender esas cosas también. A ver, déjame ver esto. A ver. Amor, Fiore, te extraño mucho. Ya falta poquito para voler. Ya está por terminar la misión de paz y gracias a Dios salió todo bien. Te mando un beso, te extraño mucho. ¡Qué grande! ¡Eso es amor! Pero yo soy una inocente, re ingenua, se cree todo. ¿Vos te crees que eso es real? No lo sé, para mí sí. ¡Oh, qué corto mamá! Están ingenua, tan inocente. Pará, pará, pará. Vengo de una misión de paz y yo le mando un audio o un video a mi mujer. Mi amor, ya estoy llegando, esperame. Vamos a comer algo rico, vamos a pasarla bien, vamos a tomar algo. Vos, ¿sabés qué? Estás en Narnia. En este momento estás feliz. Obviamente. Por supuesto. No sé por qué mi mamá siempre busca en esta relación arruinar las felicidades que tenemos juntos. ¿Vos tenés miedo de que te vaya mal? No. Tengo miedo de que mi mamá... ¿Y si te va mal, cómo dice tu mamá? Y bueno, es el momento de madurar, de chocarme contra la pared. ¿O sea, sos inmadura? No, soy madura, pero... Es inmadura, sí. Es inmadura. Es inmadura, sí. ¿Fuiste una niña consentida siempre? No. Sí, única hija, sí. La vida no es esto, ¿eh? La vida es otra cosa. Pero no le sume cosas mal. Bueno, la vida es otra cosa. No, es todo color de rosa. La vida es lo que cada uno acepta como... Yo no sé si es inmadura o está invadida por el pensamiento materno. ¿Y eso afecta? La cosa materna es muy grosa, muy grande para nosotros, más que la del padre, diría yo. Y si a vos te transmiten duda, miedo, mirá lo que me pasó, yo me quedé en duda, ¿verdad? Es inevitable que lo tengas, claro. Te aterrás y no te mueves, porque el miedo paraliza. No lo hago por las dudas. No lo hago por si va a pasar esto. Oh, no hagas nada, hermano. O si no, por ahí lo haces y lo boicoteás. Sí, o que si te hagan el sillón en tu casa, te quedás tan grito y te cae una baldosa en la cabeza. ¿Qué sé yo? Hay otra cosa. Yo no voy a buscar el peligro, tengo un corredor de Fórmula 1, no le pasó a nadie, haciendo otra pavada, casi se quita la vida. Y es así. La mayoría de los pilotos también son mujeriegos. ¡Ah! ¿Con quién es mujeriegos? La mayoría. ¿Vos creés que tiene una nave en cada aeropuerto? Sí, sí. ¿En cada base naval? En cada, qué sé yo, busque. No sé si en cada base naval, pero que lo son, lo son. Y te lo puedo decir porque lo sé. Vamos a confirmarlo en este momento en el programa hoy. Es la primera vez que tenemos una mamá que le está diciendo a su hija anticipadamente, mi hija es una cornuda en potencia. Tampoco así. ¿Cómo te ves con unos cuernos gigantes? No creo que todo mi... Qué feo que tu hija te diga, che, cornudita, eh, cornuda. No, 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 así no. ¿Qué comemos hoy, eh? ¿Qué comemos hoy, eh? Y hoy una corneta a la vinagreta no vendría mal. ¿Corneta con puré? No hay ninguna comida con cuernos. ¿Qué corneta, mamá? No hay un corte nuevo que se hace ahora. La vaca se le saca. No, no seas malo. Ah, ¿sois malo yo? Ahora soy malo. Ahora soy malo. Ahora soy malo con la corneta, claro. Ahora el malo soy yo. ¿Quién está diciendo que tu hija va a ser cornuda? ¿Vos? Yo quiero evitárselo. ¿Y el malo soy yo? Yo quiero evitárselo justamente. Pero estás diciendo ahora, vas a... O sea, ¿sabes qué? Mientras seguramente tu noviecito estaba en una misión de paz, hasta ahora le hicimos categoría noviecito. Es como cabo, ¿viste? No sé, no... Le falta mucho para Sargento. En la relación. Te metí los cuernos como diez veces, ¿sabías? Sí. Y me quedo corto, ¿eh? No. Yo sé por qué te lo digo, Nico. El tema es que, ¿sabes si estuvo en una misión de paz o estuvo con una tal paz de misión? O tú la verdad. ¿Y no sabés? Vos no te olvides. ¿Qué me aplauden, chicos? No sé qué me aplauden, no sé qué celebran. Muy bien, Nico, muy bien. Qué olfas. Qué olfas, ¿eh? Yo no lo entendí. Vos no te olvides que yo fui la esposa de un piloto. Y yo tuve muchas infidelidades en mi matrimonio. Te fueron infiel muchas veces. Muchas veces. Pero todo pasa por algo. Vamos a recibir a él. Creo que la culpa es de los dos. Paren, paren, paren. Les pido orden. ¡Orden! Siempre. Les pido orden absoluto. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Pedí orden. ¿Cómo estoy? ¿Quién viene? Sí. Espectacular. ¿Quién viene? ¿El avión? Especable. Especable. Muy bien, el negro. Bueno, miren. Es así. En este lugar, a mí me encanta que haya venido. Que lo hayan autorizado a poder venir acá. Sí. ¿El avión? Les pido, sobre todo a usted, doctor Karp, que siempre es el que descarrila, que respetemos como alguien que lo puede cruzar en la calle el día de mañana y puede ser su héroe. Sí, sí, sí. Puede ser una persona que le pide el documento, puede ser cualquier cosa acá. Ok. Llega. Compórtese como tal, como un hombre de ley, hecho y derecho. Sí, señor. A las ladies, no hace falta decir nada, son dos. Leyes. Correctas. Leyes. Sí, más o menos. Vamos a recibir a Tomás. Y Tomás es este novio piloto, este hombre que ha pasado. Vamos a recibirlo, por favor. ¿Está acá? Ahí está. ¡Adelante, Tomás! A ver, Tomás. A ver si tomamos o no tomamos. Miren cómo ha venido, ¿no? ¡Guau! Cómo ha venido este hombre. ¡Mide! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¿2, 10? 2, 10 más o menos, es altísimo. A ver, me voy a poner los anteojos. Se lo ve serio, Mónica, se pone los anteojos, quiere hacerle un zoom. Fufi lo está surfeando a nuestro hombre, el hombre. Es espléndido. Es espléndido. ¿Qué piensan de él? Nena, muy bien, es espléndido. Amor en el aire ese después del hashtag Maru. Sí, amor en el aire. Y con esa música, por favor. Está mejor que Top Gun. Mónica, por favor. Me está haciendo mal. Me lo mejor estoy yo a Mónica. Che, me está rompiendo el corazón. Silvia, por favor, no le saques fotos. No está bueno. No te hagas la lista. Te has sacado selfie para mandarle. Silvia, ¿qué estás haciendo? No, no, estoy mostrando. Sí, bueno. ¡Sácame una foto a mí! No, siempre viene uno de 2, 10. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una foto, Silvia. Maru, por favor, yo le pido. Es un hombre de la fuerza, tenemos que estar correcto. Viene a un programa. Te dijo, no viene nunca uno de 2, 10. Claro. ¿Cómo qué? No, dijo eso. No hay dos, 10. A usted salta, por eso. Claro. Pero está de novia. A ver, no me reten, chicos. Por acá, por allá. Sí, Fofi, correte con la cámara esa. Qué molesto, qué. Un cosotrona. Dios mío. Vamos a hacer una cosa. Primero, no sé cómo me tengo que presentar. Repórtese. Con respeto. No, te miras. Miren que yo miro un 1,98 y... Por eso. ¿Qué te pasó, Nicolás? Cada tanto, con este efecto me hace la cena. ¿Cómo le va, Tomás? Bienvenido. Bienvenido al programa. ¿Cómo está, Nico? Buenas tardes. Bienvenido, Tommy. Encantado. Uy, le doy la mano. Sí, sí, sí. Me gusta la gente que da la mano firme y no te da la mano fofa, ¿viste? Ese clan de Coco. Yo conozco uno. La pregunta es la siguiente. ¿Usted es consciente del programa donde se ha metido? ¿Usted es consciente del programa? ¿Lo puedo tutear primero? Sí, no hay problema, Nico. ¿Puedo tutear, Tomás? No, usted es un hombre joven. ¿Estás comprometido? Ya digo, en esta relación estás bien, te sentís bien. Ya hace casi un año que estamos juntos. Hace casi un año. Enamoradísimo de la mujer de mi vida. La mujer de tu vida. ¿Sabes que claro que la tu vida? ¿Planeas algo más aparte de esta relación de novio? Un segundo, no contestes. Bueno, vas a responder después de la pausa. Hacemos una pausa cortita y empezamos a conocer a The Pilot. El hombre que... ¿Quién? ¿El piloto? The Pilot. The Pilot. Vino acá para hablar con nosotros. Primera vez que hablamos con un piloto de guerra. Y hoy empezamos a despegar. Preparen dos torpedos. Agua, tierra, tierra, agua. Aire, aire. Y que tiramos un... Ya venimos. Hacemos una pausa y cuando volvamos nos metemos en esta vida. Muchos ya pusieron la pava, ¿viste? Calienta un poco la situación. Ya venimos, dale. Bueno, acá estamos en esta situación hoy, en el aire, flotando casi, con esta historia de un piloto, de una chica de tan solo 24 años que se llama Fiorella, que está enamoradísima. Miren esos ojos que tiene Fiorella. De verdad que Fiorella está como a 10.000 pies, para hablar un poco del lenguaje técnico. Está como a velocidad crucero, yendo de un lado a otro. Y no le importa a dónde va ni dónde viene. ¿Viste? Perdón. Yo lo vi así y me dijeron... A ver, a ningún lado. Dinero morón para la autopista, claro. Vos agarrás, te vas con tu mujer, o con tu marido, te vas ahí, te vas a la boletería, pa, toma esto. ¿A dónde va? Ese es el cine, ¿para dónde? ¿Dónde ustedes siguen, señora? Ese es el cine. Claro, usted fue al cine, enojó a un aeropuerto. ¿Qué? Usted fue a un cine, enojó a un aeropuerto. ¿Cómo yo fui a un cine? Una boletería. ¿Qué? ¿No tiene una boletería ahí el avión? ¿Y cómo se dice la recepción? Es de los pachoclos, ¿qué quiere? ¿Y cómo se dice el lugar para comprar los pasajes? ¿El lugar donde se compran los pasajes? Ah, sí, sí. Pasa el lugar donde se compran los pasajes, una boletería. Es una mesa, pesa de entrada. Una mesa, de entrada. Nicolás Magaldi. La pasajería. Nicolás Magaldi, el conductor del programa. Sí, sí, sí. ¿Ok? A ver si nosotros... Usted tiene razón. Quería hacer una acotación. Sí, hoy está un poquitito... Un poquitito... Ahora lo acomodamos, Silvia, quedate tranquila, que ya tengo un misil para acá. Por favor, tenemos dopamina para el señor. Por favor. Quería decirle algo a Rita, si me permitís. A Rita. Sí. Yo te diría que con cautela. Te ha impactado el pilot, ¿no? El piloto te... No, no, el pilot me encanta. En absoluto, se lo voy a dejar a Mónica, tranquila. Gracias, gracias, amiga. Bueno, quiero decir esto. Todos hablamos por experiencia y se chapea incluso con esa frase, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Me parece que es una frase que no podría... Tendría que estar prohibida. ¿Por qué? Porque mi experiencia es absolutamente limitada. Es absolutamente subjetiva. Hay dos frases que hay que erradicar. Sí. Una, te lo digo por experiencia y la otra, estás embarazada, no enferma. Esas son dos frases que vienen de una generación que es perturbadora. Chapo. Adelante, Silvia. Bueno, cómo no. Te agradezco la tomo porque yo sé que estar embarazada no es estar enferma y digo esa frase. Ahora si lo vamos a morir, ya sabés, estás embarazada, no enferma. No, ¿sabés cuándo la utilizamos? Por lo menos yo. Sí. No lo traes en más. Cuando la víctima se hace la que... Alcanzame, por favor, porque estoy embarazada. Bueno, vamos a hablar a Rita. Ponete de pie. Vamos a hablar a Rita. Rita, usted me llevó, yo voy a donde me llevo. ¿El quizá en el embarazo? ¿Qué sé yo? No sé. Usted trajo el pasaje recién y me llevó a esa frase, señor Nicolás. Vamos, sí. Entonces, volviendo, te lo digo por experiencia, no, porque vos tuviste una mala experiencia, Rita. Notablemente mala experiencia. Hablas desde el resentimiento, el dolor, la angustia, la tristeza, una bolsa de caca. Así que no manches a tu hija con tus propias experiencias porque vas a lograr estos resultados. A ver, Tomás, ¿estuviste en una misión de paz? Sí. ¿Y hace cuánto volviste? Hace cuatro meses. Hace cuatro meses. ¿Y cuánto tiempo estuviste? No, fue un lapso de más o menos cinco meses. Se redujo. Ah, se redujo. Sí. O sea, vos por cinco... O sea, en un año, cinco meses no se vieron casi ustedes. Sí, no se vieron. O sea, casi cuatro meses y medio que no se vieron. O sea, están saliendo... Esto es con el tipo de pareja que va a decir, necesito un tiempo, ¿no? Ya está, lo da el laburo. Es como, bueno, ya un poco de aire. ¿Te das cuenta? Ahora, justamente, nos pusimos de novio. ¿Y cómo que hacen videoconferencias? ¿Cómo se manejan? Sí, hoy en día la tecnología nos favorece mucho. Estamos comunicados constantemente por teléfono. Con el teléfono, todo el tipo por teléfono. Y el amor es intacto, se vuelven a ver y es lo mismo. Es como que no pasó el tiempo. No importa la distancia. No es como en la época de Tumabonde. Quizás esa cosa era comunicarse con una operadora, comuníqueme con tal. O enviar una carta. O cobro revertido. No sé, o cómo era por teléfono. Sí. No te veías la cara. Hasta que no llegaba no sabíamos nada. Ah, claro. Quizás ahora le podés mandar un mensajito, estoy por acá. Es otra cosa. A ver, espera. ¿Qué es lo que más te gusta de Tomás? Y de Tomás, que es honesto. Honesto. La verdad me demostró que puede luchar por mí, que puede darme todo. ¿Sos su guerrera? ¿Qué es esto? Y eres mi guerrero. ¡Ah! ¡Ay, ellos! Tomás, ¿cómo es esta decisión de querer ser piloto de guerra? Digo, ¿cuál es el sentido de pertenecer a una fuerza para vos? Bueno, el núcleo familiar en el que me crié. Mi papá también era piloto. Ah. Y venimos ya de tradición familiar. Ok. Entonces, de chico siempre me gustó jugar con aviones. Sí. Me dio loquito. Así que... Perdón. Rita, por favor, no me falte el respeto. Claro, no falta el respeto. Yo con usted no me subico. ¿Quién se sube a un avión, agarra un arma? Tenés que estar un poquito... Nico, desde el día uno que ella se opone y me hace la guerra a mí. Y la peor guerra que puede tener es que una suegra. Se puede venir a Estados Unidos. Hay que hacerle el amor, no la guerra. Claro, viene a Estados Unidos y viene tu suegra y no sabés cuál es más fácil, porque es difícil. Te viene toda la armada y es complicado. Claro. Ahora, ahora. ¿Vos estás dispuesto a luchar por todo? ¿Vas por todo acá? Por supuesto. ¿Vas por todo? ¿Y si te digo que acá hay un problema que no lo vas a poder solucionar nunca? ¿Y si te digo que acá todo esto que brilla, que parece oro, hermoso, la fantasía, salgo con un piloto, el piloto, hoy, está todo mal? Creo que todo problema tiene solución o tiene una explicación. No todo problema tiene solución. Si no, hace tres años que estamos acá, a veces no va bien, a veces no podemos cumplir, a veces sí, a veces lo logramos, a veces no. Y no le diga campeón a él como si fuese un cacé, che, pibe, no. Señor Tomás. ¿Qué campeón? Una cosa importante. Digo, recién hablábamos sobre la escala de prioridades, ¿no? No sé si se acuerdan, no sé, muchos dicen, recién Mónica decía, para el hombre, es una conclusión de ella, está primero el trabajo y después la familia. El doctor Karp dijo, para mí están los amigos y después los amigos, y que sigan los amigos, amigos son los amigos. Después Silvia dijo, para mí, para el hombre coincido con Mónica, está primero el trabajo y después la familia. ¿Para vos está primero el trabajo o está primero la familia? Para mí están los dos por igual. Entonces pregunto, arranco con las preguntas para saber si está todo bien. Pará, pará, pará. Está ella embarazada de nueve meses, la semana que viene tiene fecha de parto. Se adelanta para el viernes, o para el jueves, o para el miércoles que ve, qué sé yo, no sé cuándo sea, y a vos te sale que tenés que ir de urgencia a una misión humanitaria o un rescate de tal cosa, ¿qué hacés? Le decís a tu jefe, vos sos el subordinado, le decís, perdón, señor Teniente Coronel, me bajo de esta, no voy, tengo a mi mujer que va a dar a luz, o tenés que ir porque no podés, digamos, evitarlo. Poder lo podés hacer, pero no se puede. Pero eso es una cruz que vas a cargar toda tu carrera y nunca más vas a salir a una misión. Te das cuenta, te das cuenta que vas a quedar delegada siempre. O sea, pará, 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 vamos a hacer un dibujo de arte. Está tu mujer embarazada a punto de dar a luz, y de repente... Y de repente... De repente a vos te dan la misión de tener que volar a ir a una misión humanitaria, y acá estás vos, vendría a ser, y acá el piloto, acá estás vos para poder viajar. Tu mujer embarazada o el avión destino a la misión humanitaria. No te lo puedo responder ahora, es una decisión muy difícil. ¿Ves? ¿Ves que tengo razón? ¿Ves? ¿Sabías esto? O sea, vos estarías dispuesta a entrar a la sala de parto sola, por ejemplo. Claro, ¿y quién va a estar ahí? Mamita, ¿quién te va a tener que acompañar? Yo. O quizá no estés más vos en la vida. Perdón, quizá haga la gran Mónica y Mónica diga, no te quiero más en mi vida y ya está. A ver, Mónica, no sé, ¿qué tomás? Que diga, sí, sí, no importa, asumo las consecuencias. A mí me parece que ella decidió ya, y asume las consecuencias, si se banca la pelusa del durazno. La pelusa del durazno. Si te querés comer un durazno, trágate la pelusa. Ella se está tragando la pelusa. Preguntale si se la va a tragar solita la pelusa. No, 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 no. Obviamente. Bueno, dime la bancada. Lo que está diciendo es que es como si se la va a bancar sola, eso está queriendo decir. ¿Te la vas a bancar solita? Sí, sí. A veces es una respuesta adolescente. Silvia Freire, adelante. Está flamiendo la bandera. Cuidado con la pelusa del ombligo, querida. Te puede salir mal. Lo que digo es que a veces uno no mide las consecuencias porque no tiene con qué medirlas, no tiene la menor idea de dónde se mete. Y dice, sí, 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 yo me lo voy a bancar porque me lo voy a bancar. Y después, ¿cuándo vas? Por ahí hace más frío del que vos esperabas. Perdóname, pero acá lo que importa creo que es que yo y él seamos felices, no lo que pase después al futuro. Claro, yo te estaba hablando de otra cosa, no sé si... No importa. No captás, bueno. Por ahí no captás. Yo te quiero aclarar eso. Está bien, gracias por la aclaración. Yo salgo de acá, tengo una vida, te estaba hablando de la tuya, porque vino tu mamá. La señora es tu mamá. No, si yo vine, me pagan para eso. No, no me importa. Linda, tu mamá vino con un problema a este show. Y yo estoy atendiendo el problema de tu mamá, que tiene muchísimo miedo porque vos sos una mujer que en lugar de decir, vieja, ven y sentate, te considero porque entiendo esto, entiendo aquello, entiendo... No, vos haces sombrito como una pendeja inmadura. No lo dejás tranquilo. Porque lo tuyo es, a mí qué me importa. Yo voy a poder... Parece que tuvieras 12 años, flaca. Entonces, lo que digo es, comportate como un adulto y ganate la confianza de tu madre, que tiene un problema. Hola, tu mamá tiene un problema. No te podés cagar en el problema de tu madre. Bueno, ella tiene un problema, no lo tengo yo realmente. Bueno, pero es tu mamá, vieja. Es mi mamá, no es yo, o sea, yo no tengo un problema. Tu mamá tiene un problema. Quiere que te lo escriba y te lo llevas a tu casa. Ella tiene un problema, yo no lo tengo. Y esta noche cuando te bajes, es mi problema. O sea, no entiendes, jodés. No, no entiendo, jodés. ¿Me podemos calmar? Perdón, Magal, si no nos escuchan. ¿Cuál es mi problema? Silvia está diciendo que vos tenés un problema. ¿Qué problema? Ella es mi problema. Ella es tu problema. ¿A qué viniste? A ver, pará. Vos tenés un problema, eso es mi problema. Sí, Silvia, tenés un problema para mí. Ok, ok, vamos a ver. A ver. Bueno, gorda, mirá. Esas son las maniobras de acrobacia seria que hacemos con los chicos de la escuadrilla. Mirá, claro, hacen acrobacias. Es algo lindo, con adrenalina junta. Si te animás algún día, podrías hacerlo con nosotros. No, estás loco. Qué lindo, no, firulete. No pasa nada. ¿Cómo va a subir al avión la nena? Ya estoy mareado de avanzando. ¿Te imaginas dando vueltas? No, de ninguna manera. Esas que hacen para arriba desafiando la gravedad hasta que queda ahí el avión. No, me falta el aire. Y le pasa... No, de ninguna manera, no. Papá, ¿sabés qué? Acá, la bolsa, no, vomito todo. ¿Qué pasa acá? No me gusta, no me gusta. La bolsa. No, no, le tengo miedo a las alturas. Estamos hablando de pelusa. Ya estamos, le... Un poco a su voz. No, dale, pelusa. Yo le tengo fobia a las alturas. ¿Tiene vértigo? No me importa lo que le pasa a usted. ¿Qué opina usted? ¿Cómo le cae Tomás? Pero trae... Tomás no me cae. ¿Y sabe por qué no me cae? ¿Por qué? Porque es una agrandada. ¿Agrandada? Sí, es una agrandada. Sí, es una agrandada. No me gusta. ¿Por qué? Porque tiene un traje, se hace del canchero. ¿Cómo un traje? Es un uniforme. No, es un traje, esto es un overol. Cierto. Yo laburo todos los días, me levanto como corresponde. Bueno, león, león. ¿Para qué viene a disfrazado? ¿Sabes qué? Yo lucho por mi país. ¿Eh? Por la justicia. ¿Qué le pasa? Por el que dirán. Ahí sí que está jodido. Yo lucho por usted, Magaldi, todos los días. ¿Por mí lucha? Sí, todos los días. Y no le estoy diciendo acá, afuera. Porque cuando me dicen Magaldi esto, yo digo, no. Magaldi esto. Y así lo defiendo. Magaldi esto. Y si yo toque ir a la garra con usted, quédense tranquilos, yo no voy ahí. Mire, doctor, no se confunde. Usted se piensa que porque tiene un tiempo. No me puede prestigiar de esta forma. ¿Usted se piensa que porque es abogado, no me puede prestigiar de esta forma? A mí no me trata usted, yo no tengo más de 45. No me trata de vos. No, pregunté tampoco. No, pero... Pero, perdón, perdón. Usted se metió con el uniforme del señor. ¿Qué molis? Usted se les ubicó primero. Se metió con el uniforme del señor. Tiene razón el señor. O sea, que sea más grandote, ¿no? Que se toma el uniforme cuando sale a jugar a la garra. Sí, tengo miedo. No, 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 no. Hablen de uno porque si no, no se entiende nada. Usted no está entendiendo nada, doctor Carp. Por última vez se lo voy a decir en el programa. Más allá de que a usted le cuesta ir razonando, siempre sale del aire y dice, tendría que haber dicho esto. Y sí, doctor Carp, es así. Pues me cuesta a veces entenderlo. ¿Qué pasa, Fabi? Porque me estás haciendo más señas como el celular, el celular, que no sé qué pasó. A veces me da como cosa. A ver, Fabi. ¿Qué pasó? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Fa? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ah, Fa. No. Todavía no hay casamiento. No, todavía no. Vamos, Gastón, no seas tan lerdo, vamos. Tenemos un tema. No cuesta nada, animate. Nos llegó algo al teléfono de producción, una foto. Está bien, a mí también, me mandan en Twitter, saludos, no puedo estar ahí. Te la voy a mostrar a vos, nada más para que la veas antes que los demás. Gráselo a usted. Oh, mirá qué foto. Nos pareció importante. Ah, bueno. ¿Qué es la de no? Sí, sí. ¿Qué es la de no? Qué es lo gracioso. Gracias. Perdón, perdón. Bravo. Silvia, ¿cómo es el diablo no sabe por diablo? Pero más sabe por viejo. ¿Quién me llamó? ¿Qué pasó? ¿Podemos poner la foto esa a pleno? O sea, acá en las pantallas. No, 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 no. La sabiduría te la dan los años. Te la da el tiempo. Te la da la experiencia. Qué linda que saliste en esta foto acá. ¿La podés explicar? Pará, pará, pará. No sé quién es. ¿Qué es eso? No sé quién es, no la conozco. No sabés quién es, está ahí con vos. Tío, gorda, te lo juro, no la conozco, no sé quién es. ¿Viste? Te lo dije. Te lo dije. Amor, explícame por favor esto. Rita, esto es una confusión, esto es cualquier cosa. Él está en toalla. Yo sabía que iba a terminar así. Yo sabía. A ver, Mónica, ¿qué ves acá? Bueno, y que por lo menos tiene una toalla y no como algunos actores que pobre es el... Bueno, bueno, bueno. ¡Eh! ¿Qué foto estuviste llevando? A ver. ¿Qué hace así? Me llegaban 40. Bueno. Tranqui. ¿Me las enviás? Eso primero es loable. Y acá veo que hay una señorita. No sabemos quién es esa señorita. ¿Tenés hermanas vos? ¿Es una hermana tuya? No, no, vos no, él le preguntás. Tomás, a Tomás. Soy hijo único. ¿Sos hijos únicos? No, tengo hermana. Una prima. Y me, ¿te acordás de esa foto vos? No sé quién es. No la vas a conocer, debe ser un huesito. Raro. Doctor Karp, ¿qué ve acá? ¿Qué me decís ahora de su niña? Está haciendo kinesiología. ¿Eh? ¿Kinesiología? ¿Es una kinesióloga? No, no lo sé. ¿No te conozco, Tomás? Silvia. ¿Qué ves acá? Bueno, entonces, Tomás, vos decís que vos no sos de la foto. ¿Qué sería? No, yo no dije eso. Ah, para, ¿es él o no es él? No te preocupes que en 10 minutos lo dice. Hagamos una cosa. La que sigue, la que viene. Hagamos la última pausa del programa. No, no, no. ¿Ahora? Pero queremos ver. Pero para saber quién es. ¿Qué querés que hagamos? Hagamos una pausa, así nos movemos un poquito, a ver si sabemos o entendemos quién es esta chica. Si es él, si ya hace el dolor, si no, a ver qué pasa con Pilot, ¿ok? Una pausa, la última y ya venimos, dale. La historia del mediodía, la historia que estás viendo en este momento es la vida de este hombre, de este piloto que se llama Tomás, que muchas veces tiene que tomar un avión para poder viajar y para estar lejos de su pareja, del amor de su vida. Salen hace un año. El tema es que él se fue a una misión humanitaria durante cinco meses. ¿Salen hace un año? Pregunto. ¿Están juntos hace un año? O sea, ¿vale el amor a la distancia? Muchos dicen, amor a la distancia, felices los que vengan. Los niños. Cuatro, cinco, seis, siete. Sí, amor a la distancia, felices todos. Muchos dicen eso. Muchos no pueden resistir. La madre, que se llama Rita, dice que este muchacho, Tomás, de la Fuerza, tiene una novia en cada aeropuerto. Y Fiorella, su hija, inocentona, no quiere ver esta realidad. Está enamorada y también está como forzada a entender que una realidad es la que ella quiere ver. Y solamente la que ella quiere ver y formar. ¿Qué está pasando acá? Porque llegó una foto a la producción. ¿Quién la manda? ¿Por qué la mandan? ¿Habrá otra foto más? Esta es la foto que vimos hace un ratito. Y es como una foto que dice, sos vos. Él agarrándose la panza, el estómago, los abdominales, durmiendo plácidamente después de haber tenido un encuentro íntimo por lo que se ve. Hermosa habitación. Me encanta ver esta habitación. Es un confort espectacular. Cinco meses afuera, debe tener otra. Almadones. Ahí ella se la ve como diciendo, es él. No la conoce quién es, te lo juro. Como diciendo, mandando una foto. No sé quién es, te lo juro. Mandando una foto a sus amigas, a sus amigos. Él está en la zona de confort. Una zona de confort, claro. ¿Cómo no sabes quién es? ¿No sabes quién es? No, yo no sé quién es. ¿Y si digo que es la amante? Bienvenida. ¿Cómo? ¿Me podés explicar? No, no es mi amante. ¿Tenés un amante? No. Yo estoy solo con ella. ¿Y qué es eso? Mirá, ¿cómo aplicar? Estás en cuero con una mujer. Acá te estás señalando, saco una fotito. Estás vos ahí tirado como diciendo... Mirá, lo único que te voy a decir, digo, que yo a esa chica no la conozco. No sé quién es. Está entrenado para mentir. ¿Cómo, Carl? Está entrenado para mentir. ¿Cómo entrenado para mentir? Sí, a estos pibes los entrenan. ¿Seguro? No, a estos pibes. Las películas, agarran en la selva, lo agarran. ¿Por qué acuta tanto usted? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? No te voy a decir. ¡No te voy a decir! ¿Quién sos vos? No te voy a decir. ¡No! Tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo? A ver, a ver. Lo único que te puedo decir, Nico. A ver, a ver, chicos, un segundo. Nico, lo único que te puedo decir es que a veces, cuando uno suma muchas horas de vuelo, se contractura mucho lo que es la espalda, las dorsales. Yo te llevo un spa. No, viste un masajista. No, pasa con los pasajos. ¿Qué dices? O sea, pársela. No, 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 pársela. ¡Qué cara duya! Pero esa mujer no hace masajes a mí. ¿Cómo? Pero no es la que no hace masajes. Yo tengo otra masajista. ¿Vos sabés que tenía una masajista? No. ¿Vos sabés que hacía masoterapia? No. Masoterapia. ¿Sabés que le untaban crema en la espalda y lo... ¿Eh? No. Ahora lo llaman así, masoterapia. Bueno, no sé. Vuelta y vuelta, dale. ¿Con cartas? Bueno, otro en la parrilla, claro, ya, vuelta y vuelta. Pero es la masajista, no estoy entendiendo. Supuestamente. No es. Él dice que no tiene masajista. Entonces, ¿quién es esa chica? En par en par en par en par. Hubiera estado bien inventar esa. ¿Vos querés saber quién es? Hacemos una lista. ¿Quién es esa chica? No, 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 no. ¿Querés saber quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a recibirla. ¿Está acá en el programa? ¡Está acá en ella! ¡Que no es gallable! Parece que está acá. Vamos a conocer ahora. ¿Qué cuenta? ¿Quién es? Esto sí que es producción. A ver quién es. Quizá, ya con esta movida anticipada, podemos saber... Muy bien. ...si es la amante, si no es la amante. Se llama Mariana. ¿Quién sos, piba? Hola, Mariana. ¿Sos masajista vos? Sí. ¿Sos masajista? Sí. Soy su masajista personal. ¿Cómo? Soy su masajista personal. ¿Sos masajista personal de Tomás? Sí. ¿Y algo más o nada más? No, es mi masajista. Sí. ¿Sos algo más? De hecho, vine justamente a eso. Perdón, ¿sos de Venezuela, Colombia? De Venezuela. ¿De Venezuela? Sí. ¿Y viniste a decir qué? Hay una situación que... Perdón, ¿sos vos la chica que está acá? Pará, pará. ¿La chica que está acá en la foto, sos vos? Sí. A ver, así... Tomalo en primer plano y hace como... Sí, es ella. Sí, es ella. Sí, es ella. Sí, es ella. Es ella, es ella. ¿La conocías? Pará, aparte de que... Te juro que no, gorda. Perdón, perdón. Está en cuero con vos, durmiendo. ¿Ustedes son algo más? Sí. ¿Qué masajista y cliente? ¿Escuchaste? ¿Qué son? Yo soy su amante. ¿Y hace cuánto tiempo estás con él? Desde hace unos seis meses. ¿Hace seis meses que estás con él? Sí. ¿Lo conociste en Venezuela o lo conociste acá? No, lo conocí acá. ¿Y él te dijo que estaba de novio? Él me dijo que estaba pasando por una situación bastante fuerte con la novia y que ya la iba a dejar dentro de poco. ¡Mentiroso! Es un mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Te mentí tantas veces. ¿Cómo canta, cachillo? Perdón, perdón, chicas. ¿Qué? Yo estoy cogiendo en él. Igual, quiero que me explique... Me parece que estás en el horno, Tomás. ¿Perdón? ¿Por qué en el horno? ¿Por qué en el horno? Porque estás en el horno. Aquella es de Guerrera. No pisemos el palito. Ojo, ojo. A ver, flaca, decime, ¿quién sos vos? ¿De dónde saliste? Tú sabes bien quién soy yo. No te conozco, ¿eh? Pará. Ah, no me conocés. A ver, ¿qué quiere destruir una relación? No. ¿Y entonces? La estabas haciendo tú solo. ¿Cómo es él? ¿Por qué ha destruido nada? ¿Cómo es él? Mira. Él, desde el inicio... Tipo cariñoso, fogoso. Sí, desde el inicio fue súper cariñoso conmigo. Qué lindo. Fue atento. Y de hecho... ¿Te llevó a ver los aviones? De hecho... Ah, la hace con toda, parece. Como que va a ser el mismo plan de todo. Por lo menos cambié la cita, ¿viste? Te dijo que es piloto de guerra, que vuela. Sí. De hecho, ¿sabías que hace una semana se fue de viaje, de verdad? Sí. ¿Sabes con quién estaba? Sí, es... ¿Perdón? ¿Con quién estaba? Conmigo. ¡Ah, no! Aparte, tiene ese tonito. ¿O sabes con quién estaba? Conmigo. Es la máxima. A ver, con ese flow. A ver, vamos a buscar. Mariana. Mariana, Marianita, Marianita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Silvia es mi nombre. Escúchame, te lloro. Silvia Feire, para vos. Eh, parecés orgullosa. ¿Y sí, mami? No, mucho. Eh, le decís a la chica que está en las mismas condiciones que vos porque es tan cornuda como vos. Claro. Le decís como disfrutando. ¿Vos sabías? ¿Sabés con quién estaba, mamita? Pará, nena. ¿Sabés con quién estaba ahí anoche? Con ella. Pará, Silvia, pará. Yo entiendo de qué te van a gloria, querida. Un segundo, un segundo. ¿Qué pasó? Segundo. ¿Cómo estamos hoy, eh? Es que sigue llegando más material. ¡Más material! Sigue llegando a gente. En el horno. ¿Se puede ver esto? Mirá. ¡Vamos! Gracias. No, pero yo pagué para que no se muestren. ¿Qué pasó? Para mí es un papelón, eh. ¿Qué es, chico? Bueno. Yo ya pagué. El rol que estás haciendo, Fabio, últimamente es un papelón. ¿Por qué? Se puso la boda. No estás haciendo mi trabajo. Cada tanto podés contribuir a cada quien safe, a no romper una pareja. Vamos a mostrar esta foto que es más subida de tono todavía. Que se hagan cargo. Para vos, la verdad, ante todo. Obvio. Gracias, Fabio. Siempre tan honesto y brillante. Yo destaco el rol que tiene ella. Por más que le digo que es un papelón, es inquebrantable. Es algo que vos le decís, tac, y ella te va a decir, vamos por acá igual. Es por acá. Las cosas como son, diría alguien. Es así. ¿Ya está cargada la foto acá? Por favor. Producción. Ejecutiva. ¡No! ¿Qué más quieres? ¡Ah, tienes un camisa fuerte! ¿Qué más querés? ¡No puedo creer! Bueno. Yo le dije que ratoneaba la chaqueta. ¿Cómo le cabe la selfie a la piba, eh? Yo le dije. Muchas selfies. Muchas selfies. ¿Besa bien? Sí. ¿Besa muy bien? Sí. ¿Y qué venís a buscar acá? ¿Dejar de ser amante? ¿Te viene mintiendo cómo la voy a dejar? La voy a dejar. Aparte de eso, también me cansé de ser la segunda. Claro. Segundo plato de nadie. Rendite, Tomás. O sea, le venís a clavar un puñal a Tomás. A ver, a ver. Rendite. Es verdad que yo hace una semana volví. Estuve en una comisión en Córdoba. Estuve de viaje, por trabajo. ¿Y? Cuando volvimos a la brigada, lo primero que hice, yo fui a tomar un masaje al espalco. Asisto siempre. Finalizado el servicio, yo voy a relajarme un poco. No me hables con el caseta a mí. Sí, sí, sí. ¡No, no, no! Yo entiendo. Ya estamos en otra frecuencia. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, el partido, el partido fue muy mal. Los lecholes se desplazaban por la avenida Dorrego. Cuando de repente el móvil intercepta esta situación, pedimos un código QQL y ahí directamente... No, no, no. A mí es que con eso no. No, porque ya escuchamos un montón de cosas. Exacto. Vamos al grano. ¿Realmente es tu amante o no es tu amante? No, no es mi amante. Claro que sí. Eba, te digo, Nico, yo tengo otra masajista. ¿No es ella? ¿Otra amante? ¿Cómo es? Es que yo voy a ir al espalda y le hago un masaje, pero... ¿Puedes explicarme qué es esa foto? Vos ya estás separada, ¿no? Ya estás, como que no vale la pena. No, no. Tu piloto, tu madre tenía razón. ¡No, no, no, no! ¿Vos le disto mentira? Pero no es un crimen ir al masajista. Ah, bueno. No lo considero importante para decírtelo nada más. A la ropa, por favor. A ver, ¿quién se hace masajar? Un segundo, un segundo. ¿Sos buena masajista? Sí. ¿Y te enamoraste de él? No. Por eso estoy aquí. No le quieras dar a la cara de bordo. Ahora, si fuese cualquier persona que no te conociera, ¿cómo sabía ella que hace un par de días vos estuviste en una convención, por ejemplo? ¿Cómo sabía ella? Porque lo primero que hice cuando volví a Buenos Aires... No, no, ella, ¿cómo lo sabe? Tu amante. Qué sé yo, ni idea. Claro, si vos no la conoces. Si vos no la conoces. Claro, aparte... Ah, perdón. ¿Qué detalle nos ponemos? No había visto este mega detalle. ¿Qué detalle? ¿Pero qué están viendo ustedes? O sea, nadie me lo marca. A ver, yo lo veo. No puedo todo. ¿Qué mega detalle? O sea, ella usó tu uniforme. Pero si lo dijiste a mi hija. ¡No lo dijiste a mi hija! 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 ¡Mónica, ya! ¡Mónica, ya! Te dije exactamente, mirá cómo calientan los uniformes. Vos hacés un tatuaje o algo. ¿Está esto de cambiarse el uniforme así? ¡Claro! ¡Yo me pongo una de macecista! Ella tuvo tu uniforme. Ahora, acá hay algo bueno para él. Ojo con esto. No sé, digo. ¿Qué sé yo? ¿Nadie me marca esto? ¿Nadie lo va a marcar? ¿Ustedes piensan que yo solamente me senté en el uniforme como a la sorpresa? No. Este era un detalle. Acá hay algo que... Tranquila, Maru. No hay problema. ¿Ya está? ¿Se acomodó? Sí, sí. Perfecto. Acá hay un detalle mucho más grande y lamento por ustedes, por Silvia Feire, por Mónica Gonzaga, por el Dr. Karp. Por Mónica, sí, por Silvia, no. Por todos ustedes, por Maru Droz, por todo el staff de este programa. Lo lamento enormemente que no me hayan marcado un detalle porque ustedes están para eso. Yo estoy en la vorágine acá de hablar con ella. ¿Cuál? ¿Pero qué detalle? ¿Pero por ahí no lo vimos? Dos detalles. A ver, ¿pero qué es el juego? ¿Los siete errores? En realidad es un detalle que se repite dos veces. A ver. Y a mí me molesta tremendamente que no hayan sido capaces de observar, de ir un poquito más allá. ¿Qué es? De prestar atención. Claro, te va a hablar. Dicen, a ver, claro, el día del lunes y les explico el chiste. Les explico el chiste. Bueno. No. Ya lo tengo, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya lo tiene? Sí. Bueno. A ver. ¿Qué? ¿Qué ve? Un almohadón. No, no, no. ¿Cómo de qué crees un almohadón? Es un almohadón de telo. A veces. No, no. No, no. Es un almohadón. No, sos desubicante. ¿Y cómo sabe que de telo? Claro. Parece que no conoces. Es desubicada. Para mí es creyente. Este es el detalle que yo observé. A ver. ¿Qué hiciste en corte? ¿Qué ves? Está dormido. Uno. ¿Y ella? Está despierta. Perdón, yo también. Eso pasa así. Perdón. Yo también me duro uno después. Ella cazó el celular. Pongan la otra foto. Puchito de la cama. Obvio. Pongan la otra foto. Y ahora la tele. A ver la otra foto. Acá está. La otra foto. Ah. Él está durmiendo. Siempre dormido. Bueno, pero es normal, che. Está cansado después. Y ella. Ya es feliz. Bueno, así somos las mujeres. Siempre despiertas. No, no. No me dicen nada. Pero la verdad que se hizo la selfie cuando estaba dormido. Claro. Aprovecha. Aprovecha que está dormido. Acá hay dos cosas para analizar. Una. Dale. Una. O él no quería sacarse una foto con ella por miedo a que se enteraran. Seguro. O. Flaco, siempre. Ella sacó la foto cuando él estaba acostado en el spa. Lo agarró dormido. Para mí la venezolana es guerrera. Ahora, vos como amante, ¿por qué te sacás tantas fotos? Porque se supone que lo de nosotros iba para algo serio. Se supone que él la iba a dejar. Por eso querías hacer una prueba con tu mente para saber. No, simplemente. ¿Y de final a qué te decía? ¿Que era algo así nomás? ¿Que era un noviajo? No, que ya iban a terminar. Y decía que tener alguna foto nosotros juntos despiertos. Eso es verdad. No estoy de acuerdo. ¿Alguna vez estuviste despierto? No estoy de acuerdo. Yo me cuido. Dice que yo hace seis meses estoy con ella. Ahora, para, escuchame. Tenés una foto con tu amante y estás pidiendo una foto despierto. Y bueno, no, está bien. No le quieras ver la cara de boludo. Debo estar seguro. ¿Y tu papel cómo es? Pará, ¿podemos animar unos cuernos de alce acá? ¿O no se puede daría eso? ¡Nico! ¡Nico, por favor! ¡No, Nico! Nico, lo que menos haría con mi amante es sacarme una foto yo. ¿Cómo? De hecho, le pregunto. Bueno, perdón. Pero digo, no, nunca voy a exponerme con mi amante yo. ¿Y si ella saca fotos mientras usted duerme? No, porque tenemos código, ¿no? No, 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 no. ¿Tú estás confirmando que te confirmamos todos los tiempos? ¿Estás afirmando? ¿Te ha pasado algo así? Mónica, ¿te ha pasado algo así? Mónica, ¿te ha pasado algo así? No, yo por suerte esta cosita es nueva. No, cuéntelo nuestro, Mónica. Y yo hice mucho lío antes. Antes. Ahora no, ahora no. ¡Ahora no! Pero me parece una pelotudez esto de sacarse la foto. A mí tampoco me gusta, ¿eh? Silvia. Y bueno, estás comprometido, ¿no? Me parece. Digo, ¿nos querés contar algo, mi amor? Este es el momento, es verdad, lo que pone la producción para eyectarse, ¿viste? Dale, vamos. Te tirás del paracaídas. No tiene paracaídas encima. Dale. Escuchame, el amor siempre perdona. Claro, es mejor que lo digas ahora. Pero ni no me pueden perdonar algo que yo no cometí. ¿Por qué lo vas a irme hasta el final? O tenés las manos sucias, con sangre. Va a insistir. No sé, ahora me está haciendo dudar hasta a mí. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué pasó? No, no. La verdad que tiene los ojos cerrados. Un hacedor de cuernos. Eso es verdad. No, no podés hacer eso, Nico. Lo pediste vos. No te hagas el asombrado porque vos pediste esa foto. No, no, a mí me molesta muchísimo. Perdón. Cortá, cortá, cortá eso. A mí me molesta muchísimo que manden una foto. La pediste. Como si fuésemos Animal Planet. No sé qué caras de eso. La pediste. ¿Qué es lo que se inició? Ah, por los cuernos. Sí, bancátelo ahora. Te voy a sacar. Mirá esto. Mirá. ¿Te estoy escondiendo nada? Hace mucho de meter la palma. Me parece que no le va a seguir. Y creo que es por lo que pasa a mi hija acá. Tengo un segundo. Tengo una mala noticia. Te pido, Mariana. Más mala noticia, viejo. Mariana, ya que estamos con tu novio amante, te pido que bajes, por favor. Te ayudo, si querés. Gracias. Despacito, por favor. Ubícate acá. Miren, ahora la verdad que dijimos, bueno, vamos por un lado o vamos por otro porque primero hay que comprobar varias cosas. Y nuestra producción dijo, paren, 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 paren un poco. Paren, stop, stop. Paremos la pelota, volvamos muy rápido. Con este frenesí, estos días especiales de uy, con todo, vamos, 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 que salimos. Que no te agarre mal parado. Porque hay una productora nueva que se incorporó a nuestro programa hace poco tiempo, que es la única que por ahora, como tiene la mente fresca, está viendo cosas que el resto no ven. Y eso yo lo agradezco. De hecho, me parece que va a tener un ascenso por esto que acaba de lograr. Sí, pero yo también estoy fresca. Sí, 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 sí. El tema es, ¿saben lo que hizo esta productora nuestra? Empezó a llamar. Dijo, bueno, vamos a conseguir algún colega, alguien que pueda darnos referencias de. Porque si le están arruinando la carrera, bueno, vamos a hacerlo bien. Y si no la están arruinando, bueno, lo estamos haciendo mal. Hoy se van a dar cuenta a quién contactamos. Y por eso lo quiero recibir a Julio. Julio es una persona que trabajó en la fuerza. Me imagino que lo debés conocer. Es un militar retirado. Muchísimos años de experiencia. Miren el porte de Julio también. Hoy un hombre que entiende de la aeronáutica como nadie. Julio, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo le va? Perfecto, muy bien. Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, Nico, ¿cómo te va? ¿Retirado hace cuánto tiempo? Y hará seis años aproximadamente. ¿Seis años? ¿Aproximadamente, sí? Sí, sí, sí. Pregunto, al señor Tomás. Me imagino que se conocen todos los pilotos, que no son tantos tampoco. No sé cuántos. Se conocen los apellidos, este viene de la familia D. Sí, sí, es un círculo muy chico. Es un círculo chico. Se conocen todos. Sí, en verdad sí. Pero a esta persona no la vi ni en una película de Tom Cruise. No, era lo que faltaba. Ni en Rambito Rambot, tío. En ningún lado. Lo que faltaba. O sea, para vos, Julio, no es piloto. No maneja aviones, no pilotea. Ya con escucharlo hablar, me di cuenta que no. Para nada. ¿No sos piloto? No sé, vos me dijiste que tiene un lenguaje muy técnico recién. ¿Pero qué tiene que ver? Yo también puedo hablar él. Bueno, no mentiras más. Una cosa es buena. Yo no lo conozco al señor, no sé quién es. Si dice ser un brigadier retirado, que lo acredite como corresponde, si es personal de la fuerza. Perfecto. No me conoce porque nunca está en el círculo militar. Yo no tengo por qué responderle nada a ustedes. No, aparte, mirá lo que es este avión, qué espectacular. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Seguís volando igual por hobby, sigue, no te puede bajar. Sí, 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 es mi pasión igual, sí, sí. ¿Qué? Es mi pasión. Es tu pasión. Son aviones, estos son aviones de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué maravilla! Y también, también haces aviones, te dedicas, viste, porque los que son fanáticos, aeromodelismo, y otras cosas. Aeromodelismo, sí, sí. Oh, amo eso, amo eso. Me encanta. Es bárbaro. Y pertenezco a un escuadrón que se dedica a hacer combates aéreos a escala, ¿no? Ah, bueno, hay muchas... O sea, ¿se destruyen aviones a escala? Explosiones, todo, todo como real. ¡Qué maravilla! No, dejáme, vuelvo loco con esto. A ver, mostrame. Yo lo vi por la tele. ¿Este tipo de aviones tenés vos? ¡Wow! ¡Qué belleza! Aparte, esto usan los controles gigantes, esto de radiofrecuencia. Sí, eso es un radio control, claro. Ustedes dicen que sos parecido a Huff. Mirá, mirá lo que es este avión. Esto es un poco de espuntar las ganas de volar los aviones esos de la Segunda Guerra, la Primera Guerra. Pero, digamos, en las aeronaves de verdad puedo seguir con este hobby, que es parecido, pero bueno, uno está allá en la tierra. ¿Qué le preguntarías para comprobar si es piloto? Y, por ejemplo, el traje que lleva no corresponde al menos a un escuadrón hasta ahora que yo... No es un traje de piloto. No, no, no. Él tiene que saber que hay varios uniformes, no hay uno solo. No, no, no. Acá en Argentina, al menos. ¿Y alguna pregunta de piloto? Y, por ejemplo, si sabe para qué sirve un flap. ¿Qué es? Yo no tengo por qué responderle nada hasta que ahora creíste quién es. Me imagino que no sabe lo que es un victory roll. ¿Víctor y roll? ¿Para qué sirve un briefing? ¿Un briefing? Hasta que usted no me acredite quién es, yo no le voy a responder nada. Bueno, una pregunta solo, respondeme. Para que la gente tenga un poco de... Sí, está bueno responder una pregunta. ¿Por qué una, loco? Una, respondeme y listo. Dame un poco de seguridad porque... Seguridad. ¿Para qué es un flap? No le voy a contestar. ¿Pero por qué no contestar? ¿Qué corresponde después? Es mentiroso. ¿Víctor and Rolf? ¿Cómo es? ¿Víctor y Roll? ¿Víctor y Roll? ¿No le pienso responder nada a esta persona, Nico? Ah, la Víctor y Knox, pensé que... No, Víctor y Roll. ¿Un briefing? ¿Eh? Yo le pienso responder nada a esta persona. No. Bueno, te la pregunto a la Jule. No, que no puede usar... No, no, por favor. ¿Y Julio? ¿No es el padre de Karp? ¿Qué pasa? ¿Qué está de la ley del portazo? Me hago el ofendido. Ay, yo no voy a responder. Si me voy, si me vas a tratar así, me voy, dale, vieja. No, me da ganas con esto de pensar que cada vez que le pregunto sobre algo legal al doctor Karp me dicen, no, no me voy a responder esto. No, claro, son tramposos, viejo. Eso no te voy a decir. Eso es trampa, dale. Contestá, querido. No quiero, no tengo por qué. Contestá lo que te pregunta el caballero. Es un profesional, la mentira. No sé qué tiene que ver la carrera con esto. No, hablemos de aviación. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Hablamos economía. ¿Qué querés hablar? ¿Qué tipo de misil usa? ¿Qué sé yo? Bueno, eso por ahí es muy del señor. Pará, pará, pará. Pero ahí sí le preguntó para qué son los flasos y no dijo nada. Eso salía en las revistas de combate, lo saben todos eso. Es como en cualquier revista. Es elemental, ¿eh? Vos le di a la revista Weekend y ya lo sabés. Está desprestigiando a las fuerzas esta persona. Y usted me está desprestigiando a mí. Y no me conoce. Yo te estoy dando una cátedra, unas preguntas sencillas y no sabés responder. Claro, ¿qué te cuesta responder? ¿Qué es un par de mí? Si no le quiero responder no quiere decir que no sepa, ¿eh? No se confundan. ¡Eh, tolito, tolito, che, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, que un señor grande! Bueno, bueno, por eso le hablo con respeto. Es militar, es militar. Ahí lo tenés. Él no sabe lo que significa el esfuerzo para llegar a volar un avión de combate, a defender a nuestro país. Él no sabe eso. Entonces, pará, arranquemos por esto. ¿Dónde estamos? ¿En un parque de diversiones ahí? No sabés lo que es un flap, pero sabés lo que es un amante. ¡Excelente! ¡Wow! ¡No es un amante que no la conozco a ella! ¿Por qué haces un blanco? Ahí no lo puedo juzgar. No le sigas viendo, no le sigas viendo la cara de boluda. ¡No! Para las rutas acá no, ¿eh, señora? Bueno, nos vas a forzar algo a nosotros. ¿Qué? ¿Y si nos forzas? Eh... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, forzo! Me encanta... Pará, pará. Vamos a arrancar de cero. ¿Qué parte? ¿Qué parte te encanta? Por favor. ¿Te llevó alguna vez a volar o te llevó a un lugar para que veas un avión parado y listo? Yo también me voy a Tecnópolis y me subo el avión en esa aerolínea que está y digo ¡Oh, qué bueno, volando acá, jugando a los títulos chocadores! ¿Qué sé yo? No sé. Me enseñó. ¿A volar? Sí, pero... ¿Ya sos piloto? No, pero... La diqué. Se vio en el video. Sí, nada se vio. Estaba sentado. No, no se vio en el avión. No, no se vio en el avión. No, no se vio en el avión que él vuela. No. No, no el que vuela a él. No. Claro, es como que yo... Volamos con unos amigos. ¿Qué? Como que yo le invito... Marca que los ponen acá, en Puerto Madero. Subiste. Este es el que manejo yo. Gran campeón. ¡Este es! Claro, quinta a fondo. Ahí va. Listo. ¿Y ahora? No paramos. Esta era, ¿no? Esta era la imagen cuando te veíamos a vos. ¿Le está enseñando o le está...? Este es el panel de instrumentos. Panel de instrumentos. Cada uno de los relojes para... Perdón. Julio, una pregunta al panel de instrumentos. Sí, sí. ¿Qué podría ser? No sé. Panel de instrumentos es correcto. O sea, el panel de instrumentos es correcto. El bastón se dice el bastón de mando. Bien, bastón. Vamos bien con la técnica acá, digo, para hacer lo que dice él. Hasta ahora vamos bien. Vamos a ver que la aeronave está teniendo un correcto funcionamiento. ¿Este palanca habrá que decir, vea? Este es el control de mando inicial. Control no. Es bastón de mando. Listo. O sea, el dialecto no es militar. Pero está bien, pero quizá... ¡Bastón de mando! La palanca de cambio, lo mismo. Si lo tengo que explicar para que ella lo entienda. Claro, pues si uno le dirá... No, por favor. Esto es el one, two, first, scores. Exacto. Y no se entiende. Esta es la palanca con la que subí y bajá, hermano. Es un farsante. Rita, por favor, deje acotar cosas que no vienen al caso. Contestale al hombre. Acá estás engañando a Fiorella y a toda la gente. Exacto. Gracias. Y más a tu país. Pará, pará. Y no solo eso. Yo ya veo que ahora nos llaman de las fuerzas para decirnos... No, estamos en teléfono. Ya corten teléfono. Corte en teléfono, Wi-Fi, corten todo. Pero ¿saben qué? ¿Qué hay? Para nosotros disparar un misil es como... ¿Qué hay? Descargar nuestra propia guerra. ¿Qué pasó? Es como poder ejecutar para la verdad. Nosotros tenemos nuestros propios misiles. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Estamos poniendo la radio, no sé... No, no estoy bien. Estoy analizando una situación porque... Y porque es horrible saber que lo que está pasando no es lo que está pasando. No te entendí. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Y estoy nervioso porque no sé qué es lo que puede pasar. Señoras y señores... ¿Qué hay? Me voy a parar acá para decirles a todos ustedes... ¿Qué, Nico? ¡Que hay una prueba reveladora! ¡Guau! A ver... Es piloto, no es piloto, es chanta, es estafador. Es amante. Es piloto, cornudo, corneador. Es una deshonra para nuestro país. ¿Quién es Tomás? Ese es candidato ideal. Rita tiene razón. No sé qué va a pasar hoy, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos en este mediodía. Atente. Atente, atente. Atención. Qué nervios tengo. Amor en el aire, SDP, las redes sociales. El hashtag. Preparate, Tomás, ¿eh? Esto es como cuando dicen, hay una misión secreta. Prueba es el 3, Turbulencia. Prueba reveladora en 3. ¡Tres! Prueba reveladora en 2. Prueba reveladora en 1. Perdón, perdón, perdón. Pedí en 1, no en 3. Corten, corten, corten con todo. ¿Vas a probar un matemático 1? Pero no tengo más piedras ahora. ¿Y para qué largan un 3 si pedí un 1? ¿Puedo pedir el 1? A ver, Castro, ¿qué estás haciendo? ¡Prueba reveladora en 1! ¡Ahora sí! Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. Prueba reveladora. Mira, querida, me tenés que dar una mano. De alguna manera tengo que hacer que esta chica se olvide de este muchacho. Si vos me ayudás, yo te voy a ayudar. Mirá, acá tenés un anticipo, ¿sí? ¡Ah, bueno, bueno, bueno! A ver, sí, a ver, Rita, la señora. ¡Mamá, mamá! ¡Eh, Suena, ¿qué es eso? ¿Me podés hacer clic en esto? ¿Vos le pagaste a ella para que ella simulara lo que estamos viendo? ¡Tremenda la suerte! La madre por una hija se partió. No, no, es un papelón. ¡No! Si vos no sos feliz, déjame ser feliz a mí por lo menos. Es lo único que te pido. O sea, vos no sos el amante de él. ¿No lo conocés a él? No vas a ser feliz. ¿No lo conocés? No. Retirate del programa, por favor. ¡Eh, andate! ¡Apues! ¡Mirá! ¡Todo por mi lista siempre! ¡Andate! ¿Vos es que está mal? ¿Qué hiciste? ¿Está mal? Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? No entiende, a veces me entendés. Perdón, Mónica, ¿lo hubieses pagado a una persona para que haga esto? No, no, no. Yo dije que hubiese sido como la chica que hubiera agarrado la plata. Y vos... Ah, agarraba la guita y simulabas eso. ¡Qué buen mensaje! ¡Me encanta! A ver, Carl... Yo me crié en la Argentina, ¿viste? Te encontré el amor de mi vida. Bueno, ese. ¿Cómo, Carl? Te encontré el amor de mi vida, nos entendemos un montón. ¿Con quién? Con Moni. Moni, León. Lo que importa es... ¡Piki Blander! ¡Piki Blander! Estoy contento. Estoy lleno. Listo, Carl. Ya está. Sí, sí, sí. Lo mismo le dijo a Yuyito González el otro día. ¡No! ¡Capá, Moni! ¡Sí, no! ¡Selvia también se lo dijo! Y a Ivo también le dices esas cosas. Sí, a Ivo también se lo dijo. ¿Y a Silvia? Bueno, a mí lo que me hace dudar, ya que esto parece que es verdad, que no tenías nada que ver con esta chica, lo que me hace dudar es por qué no quisiste responder al señor Julio. No entiendo. Primero, que no lo conozco. Y me parece perfecto que no responda a lo que no conoce. Chao, listo. No, no lo conozco a él. Segundo, acá se estaba tocando otro tema y creo que hay algo más importante. Claro, esta no era la amante. La pagaron para que simule una amante. Acá hay una trampa. Entendí perfecto, pero ¿qué te costaba...? Digo, para lograr nuestra credibilidad. Sí. ¿Qué te costaba contestarle a Julio? Silvia, pero eso quedó hace dos años. No, no quiero, porque yo no puedo confiar en él. La prueba revelada. ¿Y qué? ¿En la suegra podés confiar? No, en él no. Bueno, pará, Silvia. Pará. Sobre esto que hace la suegra y le paga a una chica para que haga... Bueno, viste que dicen que la madre hace cualquier cosa. No, no, no. Se está justificando esto. Yo también lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho por más que le hable. Olvidate. Yo no puedo creer lo que hiciste. A ver. Yo no puedo creer lo que hiciste. Intenté explicárselo de mil maneras. Intenté que viera... No, pero no se hace. No es la forma, Rita. No puede ser, puede ser. No pensaba que vos ahora tenés un tío. Hijo, yo lo único que yo a ella jamás la engañé. Nunca la engañaste. Nunca la engañé. No la toco, ya jamás. Dale, dale. Tampoco. Está confirmado, no tiene un amante. Por lo menos... Bien, ¿eh? De hecho, Rita, no podés caer tan bajo. No podés hacer eso. Es su única hija. Tienes que cuidarla como sea. No, pero no podés hacer esto. No se puede hacer esto. Rita, ahora tenés que apoyar a ella si está bien. No hacernos esto a nosotros. ¿A cuánto estás de tu casa? Y con esto que me acabo de enterar... Ya te subiste a un avión y te fuiste. Bueno, perdiste a tu hija. Forever. Qué papelón aparte, ¿no? Para mí es un tan bajo. Perdoname. Pagarle a una mujer... Disculpame. Parece algo adolescente. De corazón, te pido perdón. No lo tomes a mal. Pensá que mami lo hizo por tu bien. Ay, mami, dale. Tienes razón en eso. ¿Saben qué? No, es cierto. ¿Y en qué le da la razón? ¿Qué se mete? Tienes razón. Tienes razón, ¿por qué? Por favor. Acá se puede pudrir todo en serio. No me guardes rencor, hija. ¡Hay otra prueba de reveladora! ¡Woo! A ver. ¿Cuántas pruebas de reveladora va a haber? No sé. A roletes. Y no sé, con esta mujer... Con esta mujer nos podemos esperar cualquier cosa. Con este hombre, con este militar retirado, con este piloto de avión, con su novia. ¡5,5 está nervioso, mirá! Ahora la chica esta se quedó con la plata y se fue. ¡Chau! Bueno, la impostora, ¿no? Esta va rapidito y me gusta que vaya rápido, ¿eh? 45%. ¿Qué habrá averiguado? ¿Qué tendremos acá? ¿Qué va a pasar? Mamita, ¿eh? Eternidad para pensar estas cosas. ¡Qué largo! ¿Qué largo lo que uno puede llegar a medir entre lo que se inicia y lo que termina puede ser así de cortito? Yo no soy, no doy más, no doy más. No quiero lo que sea. ¡Pruvas reveladores! Pará, pará. No, no. ¡Eh, pará, sí! ¡Tira de igual! ¡Puta loco! Tira de igual, ¿eh? ¡Nos vamos a la búscula! ¡Puede! 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 Escuchame una cosa. Sí, hablame de lo que está ahí arriba. ¡Este es el favorito! ¡Sí, son como cinco! ¿Te pensás que porque soy más petiso que vos no me la banco? ¡Sí! ¡Pica piedra! ¡Corran! ¿O qué? ¡Prueba reveladora en tres! ¡Prueba reveladora en dos! Perdón, voy a destacar algo, Fufi. La cara inmutable de este hombre. No hay nervios, no hay nada. No. Si ahora se te complica la carrera, no sé. ¡Ay! ¡Prueba reveladora en uno! Bueno, segunda prueba reveladora, que se sepa la verdad. Vamos. Este es... Tomás, buscate de boludear, devolveme el casco de la moto y apurate que te quedan tres aviones para limpiar. Dale, dale, dale. ¿Viste? Dale, dale, vamos, vamos. Devolveme el casco de la moto, de aviador, nada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿No sos piloto? ¡Qué vergüenza! Amor, me mentís. Yo sabía. ¿Limpiás aviones? Uno arranca de abajo, ¿o no? Uno cuando empieza, empieza de abajo. ¡No, hermano! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que no era aviador! ¡Vá a su la medicina! ¡Yo lo sabía, no importa! Pero mirá cómo se destapó todo. Vas a terminar abajo. Mirá cómo se destapó. ¿Y vos qué te metés? Esto es una ofensa para las Fuerzas Armadas. Es una ofensa, sí. Yo considero lo mismo, simularse el piloto. No es piloto, limpia aviones. Yo estoy orgulloso de arrancar de abajo, ¿eh? ¿Qué querés decir? A ver. ¿Y por qué no lo dijiste de entrada? Porque la verdad que yo le quería causar una mejor impresión a ella. Es un tierno. ¿No te importa vos? No. ¿No te importa que no sea piloto? Mónica, ¿cómo ves esto? Es como... Mirá, querés que te dé una cosa. Yo espero que con lo que me gustaban los uniformes, no haberme comido tantos tipos que limpiaba los aviones. Creyendo que eran comandantes. Hay muchos que quieren... Perdón, me digo... Todo por uno de un uniforme. Pero pará, está bueno esto. Y era el tintorero. Mónica. Pero no te enterás. Mónica. ¡Sí me enteré! ¿Cuántos tintoreros habrá habido en mi vida? Mónica, Mónica. Cuéntame, cuéntame. Mónica, Mónica. Cambio fuera. Mónica, ¿me escuchás? Para estar con vos, muchos hombres simularon ser alguien que no era. No, no. Yo tenía una cosita con los uniformes. Y ahora con esto que me está mostrando... Yo pienso, imagínate la de tintoreros o la de limpiadores de aviones, en vez de comandantes. Igual, si el amor es genuino, está bien. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces realmente? Yo estoy por empezar el curso de piloto. Lo que pasa es que recién estoy arrancando. Recién arrancó. Siempre voy como acompañante, en realidad. Porque ya voy aprendiendo del instrumental, la navegación, cómo se realiza. Todavía no, espero llegar a hacerlo. Más que nada porque se lo debo a ella. Yo a ella la amo mucho y se lo dije a entrada y es algo que lo tengo que cumplir. A ver, Carp. Yo creo que mi papá es un mala onda. ¿Cómo? Mi papá es un mala onda. ¿Por qué? No hace falta que me haga buchoñar, no importa. Ah, su padre es Julio, es parecido. Es mi viejo. Son iguales, sí. Es mi viejo. No, a mí me parece un hombre serio él. Bueno, ¿qué quiere decir sobre esto? ¿Alguna vez va a opinar? Pero es un mala onda, ¿para qué le dice que no piloto? Yo soy una persona con estudios, con principios, educado y no digo mentiras como esta persona. Ahí está. Perdón, Ferre. Ah, nunca mentiste, nunca mentiste en tu vida. No, no, para esto no. ¿Nunca dijiste una mentira? No, opino que sobre gustos realmente... Tenés cerrado el micrófono, me parece. Sí, exacto. Yo opino que sobre gustos no hay nada escrito, así que Fiorella puede hacer lo que quiera, por supuesto. Yo no elegiría un estafador. Obvio. ¿Esto ya es un estafador? No, por eso. ¿Esto ya es una estafa? ¡Obvio, es un mentirio! Estás a lo que hizo hace la madre, que le ofreció plata a otra persona. Bueno, pero vos también empezaste con una mentira con ella. Pero vos sos más grande, te tenés que ubicar. ¿Qué van a hacer? Yo traté de defenderlo. ¿Qué tiene que ver? Perdón. ¿Qué van a hacer? Yo soy el productor ejecutivo. ¿Qué van a hacer? Yo, si ella me lo permite, pienso seguir con ella. Es mi amor y quiero estar con ella. ¿Qué vas a hacer? Pero hija, te estás mintiendo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, bien, es mentira. Pero yo lo hice para defenderte. Perdón. ¿Qué vas a hacer? Me voy con él, obviamente. ¿A venir juntos? Perdón. Pobre piba. Pobre piba. Paren, paren. ¿Tienen cómo, dónde, cuándo, vivir juntos? Sí, sí. En la casa de él. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Sufrís toda la vida? ¿Qué vas a hacer? Me la aguantaré, ¿qué voy a hacer? Maestro, gracias por haber venido. Un gusto. Gracias, pero es un placer enorme. Lamento a tu personaje. Sí, bueno, gracias. Ahí está, bueno, que vive el amor. Nosotros terminamos. Es la primera vez que un chanta termina ganando en esta historia, ¿no? Qué cosa. Mónica, gracias por haber venido, corazón. Gracias, Mónica. ¡Qué buena, Mónica! Doctor Kass, gracias, eh. A usted muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Maru Droz, gracias, eh. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y, como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Chao. 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 Chao.